Muy buenas a todos, yo soy Jesús y esto es Actualidad Motor y hoy empezamos un vídeo de una manera diferente estamos dentro de un vehículo y estamos dentro del Mercedes Clase A híbrido enchufable ¿y por qué estamos empezando este vídeo desde dentro? pues porque vamos a hacer una prueba de consumos en el modelo híbrido enchufable del compacto alemán, del Clase A y es un vídeo muy relevante porque vamos a ver la autonomía eléctrica que le podremos sacar a este Mercedes Clase A y vamos a ver también los consumos en el momento que se nos agota la batería tanto en un uso urbano como en carretera de circunvalación a una velocidad media de 100 km por hora aproximadamente como también en autopista así que vamos a enseñaros aquí un poquito la información más relevante en cuanto a la mecánica de este Mercedes Clase A y comenzamos con el apartado de consumos que siempre es muy curioso y del que hay que tratarlo porque hay modelos híbridos enchufables que consumen más, que consumen menos en el momento que se nos agota la batería pero al igual también que este Mercedes Clase A tiene un punto muy positivo y es que tiene una batería importante y también tendremos una autonomía eléctrica muy aceptable además de otros detallitos que ahora os comentaré pero antes de comenzar con el apartado de consumos vamos a hablar de su mecánica así que vamos a irnos hacia la parte frontal en la que en primer lugar encontramos un motor a combustión de 4 cilindros 1.3 litros de cubicaje que ofrece 160 caballos y va combinado con una caja de cambios automática de 8 relaciones de tipo doble embrague por otro lado tenemos su motor eléctrico que proporciona 103 caballos de potencia y que al final nos ofrece de forma combinada 218 caballos y 450 Nm de par que esto le da la posibilidad de hacer el 0 a 100 km por hora en 6,6 segundos una cifra muy muy buena por otro lado tenemos su parte eléctrica que se compone de una batería de 15,6 kWh de capacidad bruta aunque luego tenemos una parte neta porque siempre reserva un porcentaje para de esta manera tener una mayor duración por ejemplo de las baterías o que cuando teóricamente tengamos un 0% de batería el vehículo nos sigue ofreciendo la máxima potencia de 218 caballos y 450 Nm de par por lo tanto la capacidad neta de este vehículo es decir la capacidad que podremos recargar estará situada en torno a los 10,7 kWh que la verdad está muy bien y que con esa cifra obtendremos una autonomía muy muy buena que ahora a continuación podremos ver y por otro lado este Mercedes clase A híbrido enchufable tiene una autonomía homologada de entre 60 y 68 km según el ciclo WLTP que ya os adelanto que nos quedaremos ahí ahí en cuanto a estas cifras homologadas y para finalizar con el apartado mecánico vamos a hablar también de su peso porque es un apartado muy irrelevante y es que este Mercedes clase A híbrido enchufable tiene un peso mayor claramente frente a sus versiones de la combustión tradicionales ya que tiene un peso de 1680 kg debido principalmente a su parte híbrida o eléctrica pero ya sin mucha más dilación vamos a comenzar con la prueba de consumos de este Mercedes clase A híbrido enchufable pues comenzamos la marcha en el modo 100% eléctrico así que vamos a arrancar el motor vamos a reiniciar los datos desde inicio y vamos a poner el modo 100% eléctrico tenemos aquí un modo de conducción que únicamente utilizará el motor eléctrico así que engranamos la marcha y vamos a comenzar con la prueba en modo 100% eléctrico de este Mercedes clase A híbrido enchufable el primer detalle del que os quiero hablar que acabo de comenzar la marcha en modo 100% eléctrico es que cuando utilizamos este modo podremos ajustar la frenada regenerativa con las levas del volante podemos poner de menos menos que es la mayor frenada regenerativa de menos con un poquito menos de frenada regenerativa o de a secas que esta es como si fuese una frenada regenerativa convencional luego tenemos el D plus que es como si fuésemos en modo a vela que prácticamente el coche no retiene absolutamente nada siendo esta función muy relevante por ejemplo si vamos a 50 km por hora y queremos dejar correr el coche pues simplemente dejaríamos de acelerar y el coche con su propia inercia pues va avanzando y ya con la leva imaginaros que encontramos un semáforo en rojo pues ya utilizaremos la leva para de esta manera regenerar la energía así que punto muy positivo para este Mercedes clase A híbrido enchufable que podremos regenerar la energía de una manera muy sencilla en el modo 100% eléctrico pues por el momento llevamos 11 km hechos y tenemos un consumo de energía de 17,2 kWh junto a una velocidad media de 22 km por hora de este modo el coche va utilizando los modos de frenada regenerativa anteriormente mencionados aunque también tenemos un modo por ejemplo que es el D auto es decir que el solo según las circunstancias del tráfico y demás va a ir eligiendo si poner el modo D menos menos, D plus y demás según si por ejemplo vamos a 50 km por hora sin dar ningún toque de gas y detecta que tenemos un vehículo delante el solo va para mantener la distancia de seguridad va a utilizar la frenada regenerativa y va a irse administrando de una manera automáticamente por eso se denomina D auto así que en ese sentido muy bien si es verdad que a mi personalmente me gusta ir yo jugando con las levas que encontramos tras el volante para aumentar o disminuir esa frenada regenerativa pero si no queremos tener muchos problemas pues este modo está muy bien así que vamos a continuar ya a ver que consumo le sacamos finalmente en un uso urbano a este Mercedes clase A híbrido enchufable y ya damos por finalizada la prueba en modo 100% eléctrico y en un uso únicamente urbano de este Mercedes clase A híbrido enchufable y es que tras tener una velocidad media de 19 km por hora hemos obtenido también un consumo de 16,4 kWh cada 100 km que esto a resumida cuenta nos permitirá hacer desde el 100% de la batería hasta el 0% una autonomía en modo 100% eléctrico de unos 64 km aproximadamente así que nada mal 64 km de autonomía en un uso únicamente urbano la verdad que está muy muy bien para este Mercedes clase A híbrido enchufable ya no nos toca hablar sobre los consumos de este Mercedes clase A híbrido enchufable sin autonomía eléctrica así que vamos a resetear todo a cero y a ver que media nos saca en primer lugar vamos a hacer un uso principalmente urbano velocidades bajas luego haremos un poquito de interurbano pasaremos de un pueblo a otro y a ver que media conseguimos hacer pues ya terminamos con la prueba de consumo sin autonomía eléctrica así que cojo la cámara y os lo enseño pues aquí lo veis tras 20 km hechos tenemos un consumo medio de 7 litros cada 100 km consumo eléctrico de 0,1 kWh cada 100 km obvio y una velocidad media de 34 km por hora por cierto esto que veis por aquí que pone 7 km es bueno la distancia que hemos recorrido en modo teóricamente 100% eléctrico o más bien con el motor apagado seguimos avanzando con el apartado de consumo sin autonomía eléctrica y vamos a comenzar con un poco de carretera de circunvalación que suele ser límite de 80, 90, 100 por ahí estaremos rondando son unos cuantos kilómetros principalmente en llano aunque luego tenemos un puente con su respectiva subida y bajada pero principalmente será todo llano así que vamos a ver que medida podremos sacar en este tipo de uso ya os digo utilizando únicamente su motor a combustión pues aquí continuamos tras 14 km ahora mismo tenemos un consumo medio de 4,9 litros cada 100 km velocidad media de 54 km por hora ahora mismo tenemos límite de 80 km hemos pasado por un puente que ha habido algo de retención ahí además de que en ese puente tenemos el límite a 50 km por hora entonces más o menos estamos rondando esos los 5 litros aproximadamente con una única persona en su interior y la climatización puesta a 23 grados y ya os digo mayoritariamente todo llano así que vamos ahora con el apartado de consumos en autopista y nos toca finalizar la prueba de consumos sin autonomía eléctrica del compacto híbrido alemán haciendo un uso única y exclusivamente de autopista velocidades legales 120 km por hora y todo prácticamente en llano y es que en esta situación el clase A250e es capaz de hacer consumos que se verán situados en torno a los 6,3 6,4 litros cada 100 km que para el tipo de vehículo que es su peso y que aquí prácticamente no podremos rapiñar nada de su motor eléctrico ya que como hemos mencionado antes incluso sin autonomía eléctrica en ciudad en algunas situaciones el motor a combustión estará apagado en autopista esto es prácticamente inviable pues no me parece un consumo muy elevado de hecho me parece que está en un rango muy aceptable y no creo que haya muchísima diferencia frente a la versión A200 de a combustión tradicional así que con esto ya finalizaríamos la prueba de consumo sin autonomía eléctrica del Mercedes clase A de un vehículo híbrido enchufable y es que la verdad que me parece un coche muy completo con una muy buena autonomía eléctrica y con unos consumos muy ajustados cuando se nos agota su batería y ya tras finalizar con el apartado de consumos vamos a hablar también de los tiempos de recarga que es algo muy importante y es que vamos a abrir la tapa porque este Mercedes clase A tenemos aquí dos tapas la primera es para el tipo 2 y la segunda que no está disponible en nuestra unidad es para el TCS así que sí tenemos carga rápida en este Mercedes clase A híbrido enchufable algo también que siempre se agradece pero bueno vamos a hablar de su tipo 2 ya que al final nos ofrece una carga a 7,4 kW en el que tardaremos para pasar del 10 al 100% de la batería una hora y 45 minutos aproximadamente que es un tiempo muy aceptable sin embargo si tuviésemos el opcional de la carga rápida a través de la tapa TCS Combo anteriormente mencionada que tendríamos aquí debajo pues obtendremos una potencia de carga de 24 kW por lo que en tan solo 25 minutos podríamos pasar del 10 al 80%